¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros en San Pablo, Huistepec! ¡Miren lo que pasa! En el hospital de urgencias. Es una maldita injusticia esto. ¡Ay, Dios! Estamos hablando desde hace rato. Está esta señora parada ahí que está lista para dar a luz. Y nadie, nadie salía. Nadie sale. Nadie sale. La señora parada dio a luz ahí y el bebé cayó al suelo, cayó al piso. Es una maldita injusticia esto.